Y bueno, la música es desde el principio mejor Ah, sí mejor Al final he puesto que estaba en directo Sí, vale Ya no sé si he puesto que estaba en directo o no No me lo tengáis muy en cuenta Soy muy noob todavía en esto Mi primer directo Bueno, el primero fue el de Poppy en realidad Pero considero que ese no fue realmente un directo tampoco Porque solo estuve jugándola y ya está En fin, ¿me entendéis? Así que vamos a jugar el primer directo de verdad Vamos a jugar unas cuantas partidas Venga He puesto algo de música de fondo He tenido que subir el volumen del micro también Porque resulta que el micro no va a la misma potencia grabando que en directo Sí, porque le apetece ir a tomar por culo Con lo que he tenido que reconfigurarlo otra vez En fin ¿Qué se le va a hacer? Realmente lo de la música es más para vosotros que para mí, ¿sabéis? Yo nunca he jugado a algún músico Ahora resulta que igual me encanta, ¿sabéis? Yo nunca he jugado a algún músico Pero... Tengo la música de fondo y me pongo a tope ¡Waah! ¡Venga! Call down the record ¡Venga! Yo que sé Pero... En fin Probemos ¿Me quitarán support? Nope Ahora vamos con algo tranquilito ¿Qué tal un 3? ¿Qué agradable acuñita vamos a provocar? Por ejemplo... Tanque... Os tengo que enseñar las maestrías, por cierto No las voy a enseñar en un directo Pero vamos, las tengo que hacer en un vídeo A ver si me acuerdo Un día de estos y tal Resubiré este vídeo a YouTube, supongo O sea, este directo Supongo que sí Why not Tengo puesto... Que me localice las ventanas automáticamente ¿Sabéis? O sea... En fin He cambiado unas cuantas cosas del OBS Hay una... Hay una especie de plugin Para cambiar las escenas automáticamente Que he testeado más o menos si funciona Y parece que funciona bien Pero... Veremos Veremos A ver qué tal Así no lo tengo que cambiar de manera manual ¿Sabéis? No tengo que estar saliendo del juego Cambiar a escena Vuelvo a meterme otra vez Da coñazo También espero que se escuche bien Con todo lo que lo he testeado Debería 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 The Lightbringer ¿Ese objeto todavía sigue en el juego? No lo sé ¿Sabéis? O sea... Lo estoy pensando ¿Sigue en el juego ese objeto siquiera? ¿Te acuerdas? 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 Vale, yo que sé Ahora debería cambiar la ventana Automáticamente Debería, un momento, cambiar la escena del OBS Vamos a dejarle a ver Un tiempecito Porque le cuesta cargar al LOL Al menos al mío, le cuesta cargar un poquito Sobre todo la primera vez, la primera del día Sí, es la primera partida del día, gente Voy a estar un poco espeso Pero probemos Ahora no doy ni un gancho, ya veréis Menudo fail de directo A ver, ¿esto ha cambiado? ¡Sí! ¡Bien! Cambiado automáticamente Funciona bien el switcher Guay Bueno, estaréis viendo arriba Lo de top donaciones y último iracundo ¿Qué es eso de último iracundo? Bueno, lo he estado pensando Gente y llamaros Simplemente gente, como hago Ahora Es demasiado genérico ¿No os parece? Es demasiado La gente Así en general Y tal La gente No, he estado pensando Que tengo que llamaros de alguna manera Especial De alguna manera concreta ¿Sabéis? Para... Yo qué sé En fin, sois mis seguidores Así que he decidido Que ya que seguimos todos de alguna manera iracunda Vamos a llamaros iracundos Sí ¿Por qué no? Estaréis diciendo Vaya nombre, ¿no? Iracundo significa lleno de ira Pues sí, yo qué sé Lo primero que se me ha ocurrido Iracundos me suena bien Además para los inicios de los vídeos ¿Qué tal? Saludos a todos iracundos Me suena bien ¿Qué queréis que os diga? Voy a llamaros iracundos A partir de ahora Y ya está Y si no os gusta Os jodéis Porque este es mi canal Voy a tomar por culo En fin Vamos con una Jinxadecarry Que es oro Porque hay tres oros en mi equipo ¿Hola? Hay tres oros en mi equipo ¿Qué es esto? Vale Me parece bien, ¿eh? La cuestión es ¿Qué son los del otro equipo? Y que me puede dar mucho miedo, ¿eh? Vale Jinxadecarry Riven en top C de mid Dilixin en la jungla Ok Y volvemos contra otro C Contra una Ani Miz Supongo Yasuo top Veina de carry Y vi en la jungla Supongo No creo que sea Ani top Sería muy raro Si imagináis que es Ani top Ahora de repente Va a hacerle counter a Riven De alguna manera Una súper extraña Que no conozco Podría ser Vamos Cargarrito No, no está mal Tener música de fondo En realidad Lo que estoy pensando Se hace más ameno La espera De cuando decida Rito cargar Porque ahora al menos Ya sé que no es mi conexión ¿Sabéis? Ahora tengo fibra óptica Si no, no podría estar Haciendo un directo Vamos allá No sé si se oirá muy fuerte El sonido del juego Igual no se oye una mierda Si es un fail Podría ser Ya digo Es mi primer directo O sea Pero bueno No me gusta empezar Con Targon con 3 ¿Qué queréis que os diga? Es una manía mía En realidad No me gusta Porque no me fío De mis adcarris Aunque bueno Esta tía es oro Ya digo ¡Oro! Veremos que oro ¿Sabéis? O sea Creo que voy a mirar Un momento Vamos a mirar Un momento LoL's Kill O alguna de estas Quiero saber Qué es el otro equipo También Porque me puede dar Mucho miedo Si le apetece Cargar a LoL's Kill Que parece que no le apetece Vamos LoL's Kill Tú puedes Un momentito Gente A ver No Vamos siguiendo aquí Por cierto El otro equipo Son Plata 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 Hay un oro Otro oro Ah no Es un bronce Vale Un oro Un bronce Y tres platas Vale Ok Yo me estaba asustando Tenemos tres oros En nuestro equipo ¿Sabes? Es muy Vale Yo que sé O al menos Tres personas Que tienen Marco de oro Me asusto Muy fácilmente Hostia Que lagueado A esto Uff Que lag Suddenly Así 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 de repenete Vale Creo que es porque Tengo puesto Ahora lo quitaré Un segundito Creo que es porque Tengo puesto el stream En otra ventana A ver Un segundito Hostia El lag Hostia el lag Vale Ahora no puedo Un momentito A ver Así mejor Sí, vale Así mejor Tres contra tres No me suelen gustar Los mirrors A mi tampoco Mucha gente No le gustan A mi tampoco Pero bueno Deathfire Grasp Me lo ha hecho Me lo ha hecho El primero Por el lag Que se ha quedado Bloqueada la imagen En tu segundo Me ha hecho El primero La E Quería hacérsela Yo al Ah, he tirado flash Y suben Ah, que asco Chicos Hola Por favor O sea Lo que acabáis de hacer Han ganado vida Por matar a Por matar a Lee Sin Dios Tienen que tener La de El 5% De vida y mana Cuando matas Sí Ha sido una cagada Bastante gorda Gracias Ha sido una cagada Bastante gorda ¿Por qué vamos a negarlo? ¿Sabéis? Eh En fin Estos 350 Es demasiado No quiero pillar botas De inicio Pero en fin Qué remedio Iniciar con botas Es un poco Mierda Puta No sé No sumen Pero Si no hay más remedio ¿Hay algún paso intermedio De la moneda? Por cierto No me lo sé Sí Hay dos pasos intermedios Vale Hubiera sido mejor Es que antes era De la primera moneda Pasaba a la segunda moneda Sin nada añadido ¿Sabéis? Si no tenías 500 Te jodes Y punto Pero ahora hay Hay objetos intermedios Para hacer el El conjunto Una de las cosas Que han cambiado No me acordaba Es una cagada Bastante gorda Por parte de Lee Sin Por cierto Pero no juegan mal Aparte de eso Vamos Los enemigos No juegan mal Si Intenta congelar Lo que puedas Porque si no Está muy bien Hacia la izquierda Así Sabéis Ya digo No es mal No es mal movimiento O sea Sabe lo que hace Intentando engancharle En un momento En el que ya no Tenía excavatoria Tenía que ir Hacia la derecha Sí o sí Pero se ha esperado Un segundo más Vale Con calma Calma Joder Jinx En serio Jinx Jinx Deja de morir Por favor Por fa Please Deja de morir Me digo casi El sonido del juego La verdad No sé si lo oiréis Vosotros Pero yo no lo oigo Una mierda Y me mata Me parto el culo Soy la segunda moneda Y continuamos La Jinx esta era oro ¿Sabéis? O sea Ok Me parece bien No es tenía marco De oro ¿Sabéis? Yo que sé Al igual es otra cosa Pero bueno Juegan bastante mejor Estos dos O sea Os lo digo desde ahora No le da En serio Joder Joder Jinx Me cago en la puta Esquiva algo Por favor Jinx Si te lo pido Por favor Ahora quédate Te pere pere Con mucha calma Vamos a intentar jugar Con calma Sin más Al principio Del todo De las líneas Pero Vayne y 3 Saben lo que hacen Con calma Joder 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 Tía Tía ¿En serio? ¿Qué es un puto support? ¿Le puedes dar de hostias? ¿Por qué huyes? Solo tienes que esquivar El gancho Si no tienes que hacer Nada más No podemos tradearles ahora mismo Además, no saquen objetos Pero por bastante, además Jinx ¿Sí? ¿Coges la... ¿Coges la lámpara? Madre de Dios Pues nada, no la cojas Lol Pues no cojas la lámpara, tío O sea, yo qué sé Solo te la he lanzado a los pies No, no... Vale Ok Más cerca no te la puedo lanzar Te lanzo al morro ya, si quieres Te lanzo directamente a la cara Que te estampen la cara Más cerca no puede ser ya O sea... Fuck this game Me da que no tú lo querías hacer a The Carly, ¿no? Es una impresión mía, ¿verdad, Jinx? ¿No? Ni se mueve Vale Tía, ¿te mueves esa línea ya? No Yo no puedo defender esto solo, ¿eh? Contra estos dos Es que no puedo Punto Ah, tía, el torre No puedo hacer absolutamente nada Juega seguro y ganarás Le dicen a Jinx Eh... ¿A la que va a 0-3? Sí Contra una Vayne Sí, 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 sí La clave es jugar seguro Estoy seguro de ello La clave es jugar seguro Sí, sí, sí No es que jueguen mal Y ya está Punto Cuidado, Lee Que la verdad es la intención es de tirarse, ¿sabéis? No es... No es la intención Vale Ay, minions Venga, tío Vale Acabó la gilipollez, ya ¡Coño! Me va la tontería Se han hecho dragón, ¿eh? O sea, no sé hacia dónde vas Quita el ping, yo qué sé Vale Estamparle todo esto a la torre Podemos tirársela, en realidad, sí Realmente Él es Jinx, o sea que sí Se la podemos tirar ¿Se ha terminado la... La lista, en serio? Ah, no, es que ha dado error Ha dado error la lista de música Me ocurre a veces en YouTube, ¿eh? Me dan error los vídeos Con calma No deberíamos fliparnos Que estos dos juegan mejor que nosotros O sea, la han cagado Y ya está Oye, no le estoy dando En serio con nada Vale O sea, no le he dado con el gancho No le he dado con la E Flipo Estás muerta, Jinx Como tenga ulti B, estás muerta Y sin ulti también Y sin ulti también Vale Vamos a cambiar esto Me queda poco, en realidad Para la tercera, ¿sabéis? Es 550 Voy a esperar Todo el equipo va mal, ¿verdad? Sí Tenía la corazón Todo el equipo va mal, ¿verdad? Sí, sí, sí Vamos 6-14 O sea Jinx se ha palmado ya cuatro veces Ya pues correr O sea Esto como sea Lo cual no va a poder ser Pero bueno Yo solo no puedo quedarme aquí O sea Si no viene nadie No basta ya Joder, Jinx Casi apuntas bien y todo Ya, Jinx ¿Vienes a hacer algo? ¿Te has hecho el rojo de camino o algo? Joder Ah, sí Con parsimonia Ella se lo toma con Galma No os preocupéis No me estaba haciendo la build de CDR realmente Pero bueno ¿Por qué no? Why not? He estado probando una build de CDR con 3 Que es maxeando la Q primero Y no va mal En realidad Tienes Algo tienes nivel 9 o así más o menos Tienes el gancho a nivel 5 con máximo de CDR Y es cada 6-7 segundos más o menos Y teniendo en cuenta que el gancho empieza el cooldown cuando lo lanzas O sea, la primera vez que lo lanzas Pues lo tienes casi permanentemente Está bastante bien esa build Tienen un ping y tal Yo no lo haría Usando un poco de asquete este 3, eh O sea Y no doy a ninguno de los 3, ¿sabéis? Me encanta Aquí falta gente ¿Puedes venir, Jinx? Hola ¿Puedes venir o...? ¿No? Vale Pues no vengas, Jinx Tú no vengas Joder, Jinx La madre que te trajo No tengo lámpara ni nada O sea Me ha enganchado Ven a luchar, Jinx No te quedes farmeando, bot Ay, en fin Vamos a pillarnos esto Con calma Se me gusta el farm Ya, también te gusta fedear Pero no es algo bueno Yo qué sé Ha venido 300 años tarde, ¿sabéis? Cuando Lee Sin ya había muerto y tal Sí, ahí ha venido, más o menos Y dices, ahora ¿Sabes? En un momento en el que ya no Ya estábamos huyendo Cuando estábamos huyendo Ahí vienes, está bien Me gusta Ay, esto sale, Carries Ahora estamos desperdigados por el mapa No deberíamos Todos a top Yo siento mucho Pero a Jinx que le den O sea No tienen ni idea de lo que está haciendo No voy a seguirla a la muerte Sí, sí, sí Ahora pides ayuda No te digo Ahora pide ayuda Ay, has muerto No lo hubiera imaginado Jamás, ¿eh? Pero jamás, jamás No entiendo a Lee Sin ¿Por qué vas a por 3, Lee Sin? Eh, tío Hola Vale No te entiendo, Lee Sin Explícame estas jugadas Ah, está perdidísima esta partida, gente Los oros, ¿sabéis? Estos tres eran oro, ¿eh? O sea, el Lee Sin, la Jinx y no sé quién más Creo que era Zef Eran oro Vale ¿Dónde debería estar yo? O sea, entonces Si estos son oros ¿Dónde debería estar yo? Santo cielo Ay Pero bueno Hay partidas malas Ya sabéis Por favor, lails No es No es No es No es No, no No, no No Pues nada, muchachos Hay dos arriba, no sé muy bien por qué Pues vale No, si no, no hay nada que rascar Aquí no hay nada que rascar Olvídate, Jinx ¿Cómo va a quedar y todo, sabéis? La era de metal ha comenzado Y metal va a prevalecer Quédate quieta, por favor Tú quédate quieta Esto que digamos, sí Madre de Dios, qué mala eres, Jinx O sea, no he visto cosa igual Se ha quedado quieta, totalmente quieta esperando el gancho Vale Ya era así de malo, no te preocupes El Minion Block, ya era así de malo No lo han solucionado para nada O sea, por mucho que dijeran a las notas del parche Eh, no hemos mejorado Los cojones Los cojones lo habéis mejorado Ya te lo digo yo Los cojones Seguía siendo igual de absurdo El puñetero Minion Block O sea, ahora Jinx no se mueve ya O sea Hala, 1-6 Ya se ha cansado de FDR Ya le dice Pues me voy a FK Sabéis Te has cansado de FDR Y ahora te vas directamente a FK Y a tomar por culo Eh, estos lagazos Hola Me cago en la puta Hostia, que lagazos Me cago en todo Me han bajado los frames Pero... Cosa fina, eh Creo que se acaba de petar la música Otra vez Para que veáis el asunto, eh O sea Sí Otra vez Ay, por Dios Claro, otra vez la misma canción No podéis pagarles O sea Porque la gente no viene La Jinx está a su puto rollo La Riven está no sé exactamente dónde Bueno, olvídate Ahora viene Jinx, eh Ahora, ahora, ahora 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 me toca huir Adiós Jinx Venga Quédame una portal Sí, por favor Por favor No puedo pagarles Así que Y no se quieren rendir, eh El equipo Mirad el score, eh 12-31 No se quieren rendir Porque son así Sí, es momento de rendirse, eh Con ese score Si dices que tenemos ese score Pero el equipo más o menos juega bien Pues dices Eh, todavía se podría hacer algo Pero no Son todos súper malos, eh O sea Empezando por la Jinx Que parece que se queda FK No la entiendo Este personaje 1-7 1-7 La Riven 2-6 También El Lee Sin 2-9 Venga que sí Venga que sí Podemos ganar Hay que confiar en el poder del amor Te toca un equipo así Y son oros, eh O sea Según he estado viendo Eran oros Habéis visto los marcos Vale No le ganas el duelo No le ganas el duelo ya Eh, Riven Ah, ya subo No le ganas el duelo ya ¿Qué? ¿Qué estáis pingueando? ¿Queréis que vaya yo? No, ahora van a empezar a insultarse Yo os digo que son malos, gente Pero os lo digo por Por el micro, ¿sabéis? No lo escribo Acabo de dar cuenta que se ha vuelto ya más gente Me entra en la cabeza todavía lo de iracundos No tengo lámpara Ahora sí ¿Qué vas a tryhardear? Va a ser que no Tryhardeando a la bestia la gente Esto está perdidísimo, eh No hay absolutamente nada que hacer Pero bueno, ya sabéis cómo es este juego ¡Hala! El Lee Sin ha dejado la partida ya directamente Se han hecho el Nashor Es como, ¿puede ir peor todavía? A ver si es posible Ay, Dios ¿Veis por qué cojo la moneda, verdad? Y no el Targon No me fío de misa de Garris No me fío para nada Ni aunque tengas marco de oro, Jinx Es que ni aunque tengas marco de oro Ay, Dios Da, quito la página Para mirar a ver En qué posición estaban ahora Que lo tenían marco de oro Igual estaban ahora en bronce 1 Puede ser Lee Sin se ha ido directamente O sea, no sé qué estamos esperando Gracias Tienen varón Lee Sin se ha ido Nos sacan 20 kills ¿A qué estamos esperando para rendirnos? Por favor Mira que no suelo rendirme Pero es que esto no hay por dónde cogerlo Por favor, o sea Esto no hay por dónde cogerlo Vale, ahora al salir de aquí Debería cambiarme directamente la ventana Debería A ver Si lo he configurado bien todo Miremos, gente, un momento Si no se buguea esto, yo qué sé O se queda atontado Durante media hora He cambiado la ventana No lo sé No me deja mirarlo Hay mucho lag ¿Ya? Ahora me ha cambiado la ventana Ahora me la ha cambiado ¡Ay, Dios! Fijaos en los scores, eh 3-7 1-7 2-10 ¿Qué vas a hacer con este equipo? Nada No puedes hacer nada Es así de sencillo Nada, volver a jugar Joder, qué rápido La virgen Nada, vamos a cambiar de support No estoy inspirado Para coger a 3 A ver Me gustaría coger la zona Pero... No sé Está mucho mejor ahora Con los cambios de las maestrías Y tal Pero... Sigue sin estar... Bien Digamos Está mejor Sin más A ver... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal una morgana? ¿Por qué no? Les haremos sufrir Me apetece una morgana Support de poke Why not Be-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee- Se empieza la partida Tenemos un saco en la jungla Esa es la de Carri No, Veina de Carri es el Real Miss Sin auto Vale, why not Me parece bien Pues cámbiate escena Cámbiese Vale Ha cambiado Le cuesta cambiar la escena ¿No creáis? Pidim, Pidim, Pidim Es como se... como se laguea todo Increíble Bueno, tengo varias cosas abiertas Y necesito tener varias cosas abiertas Porque si no, no puedo hacer directos Necesito tener unas cuantas cosas Esto se laguea mucho A ver, esto creo que lo puedo cerrar Vamos a intentar cerrar cosas que no estoy usando en este momento Esto lo puedo cerrar también Vale, a ver si igual va a ser un poquito mejor así Un poquitito Vale, que ya tienen ellos Un Warwick en la jungla La Illaoi está en top O sea que tendremos sesión de tentáculos Graves a the carry Que no está roto apenas O sea, siguen sin nerfearlo realmente O sea, le han nerfeado un poquito la Q Le han subido al coste del maná Sigue estando roto Brawn support, vale Y... ¿qué más? Twisted Fate en la jungla No, jungla no, qué coño Twisted Fate en Myth Vale, con Morgana Sí, vamos a ir con esto Poción recargable Otra Y esto Vamos, Morgana El otro día me... Me marqué una partida con Morgana Pero súper bestial No sé cuánto acabé Como 11-1 O algo así con una Morgana support 11-1, eh O por ahí No sé Estará en el historial Luego os lo enseño Empecé a coger kills Y coger kills Y coger kills Estaréis pensando ¿Se la robabas al carry? No, no, no Yo qué sé Me venían sin más La gente se suicidaba En el equipo enemigo No sé por qué ¿Qué opináis del campeón nuevo? Pues sí, está roto Sí Ya os lo digo yo Está rota Me la vi ya hoy Rota de cojones Me encanta la gente que dice Ah, es que en los primeros niveles es muy débil Es que no sé qué Por favor O sea Pero habéis visto como este personaje Que escala con el 1.6 del total de AD La Q Y es en área Y la tiene cada 4 segundos Por ahí Por favor, eh Encima si da campeones enemigos se cura con ella Así, algo más Tengo una habilidad que mete en área Mete un cojón de pato La tengo cada nada de tiempo Y me curo cada vez que le doy Bien ¡Guau! No está roto Y no es lo más roto del personaje Lo más roto es la E O sea Con mucha diferencia Ay Me descojono con Rito Nada Hacen lo típico de siempre Ya sabéis Ponen un campeón ultra mega roto La primera semana Luego lo nerfean Pero lo dejan así la primera semana Para que la gente lo compre Los de Rito no son tontos, eh O sea Tontos no tienen nada Qué gusto da poder hacer directos, en serio Y tener 40 de pin La última vez que intenté hacer un directo Hace mucho, 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 mucho tiempo Creo que tenía 2000 de pin o algo así O sea, era injugable Directamente Ni siquiera contra bots Era injugable Uy, si todo ahí El truco de Morgana, gente Consiste en acertar Kuz Y ya está O sea, en realidad es un support Bastante simplillo Subirnos el escudo Hay que aprovecharse de que Graves farmea relativamente mal Los primeros niveles Que tiene que acercarse demasiado Está protegiendo más o menos bien No, no atraviesa minions He intentado dar un ataque básico a Vayne Pero no atraviesa minions A ver si tengo ya el nivel 2 Para poder pokearles un poquito con el charco Y ganar oro Que me interesa Pero así Y si no se alejan Justo en ese precipitante Vale, ahora esperemos a darles con una Q primero Pero normalmente puedes hacer así Fracas, dame oro Todas las cargas de la daga Ya está Como encima me curo Porque soy Morgana Y tengo succión de hechizo de base La pasiva de Morgana No recuerdo si le escala con los niveles Creo que sí Sí, 10% Al final creo que es un 20 Al final del todo Creo recordar Si no la han nerfeado O algo así Que podría ser La verdad Porque no la suelo pillar mucho Ahora, 3 cargas de la daga Pues volvemos a hacer así Traca Dame oro Ahora ya está Que además se activa el Thunderlord No sé si se está farmeando bien esta Vayne ¿Cuánto va de farm? 22 contra 25 Teniendo en cuenta que Graves farmea mal los primeros niveles Pues no sé qué decirte Vayne Dame oro Ahí está No me oro Pon calma Vale, estos dos ya no se parecen en nada al 3 y la 20 antes No se parecen en nada Juegan bastante peor Se nota Así que Cuidado Que te revienta Mira las tías que te da Es Graves No te pongas a melee de él Es lo único que no tienes que hacer nunca Que te da con todas las balas Y te revienta la boca Dame oro Parece que no Pero activo todas las cargas de la daga Y a lo mismo tiempo activo el Thunderlord Con lo que me viene bien El problema es cuando matas Minions Sin querer con el charco Que se desactiva la daga A la del otro No sé que has venido Es real No lo sé No me ha quedado claro Y la otra Venga Venga la Pepa Y hace Es real Hombre No sé qué estabas haciendo No sé qué pretendías Quédate en Myth Anda Que ha tenido tela Lo que acabas de hacer Solo te digo eso Ha tenido tela O sea A ver Mejorarnos la poción Ay Dios Vamos a pillarnos un pink también Why not Estaba fuera de maná No sé si te has dado cuenta O sea Me dice Ahora te he metido Y no tenía maná No me ha dado ni bueno No puta Claro Dice Pues mete autoataque Claro El autoataque de Morgana Es tan poderoso Claro Claro Las tonterías que dice la gente Cuéntale historias a otra persona Anda Que no No Tigo Has venido Te has tirado en medio de los dos Te han stuneado Y te han matado Punto Ya está No le des más vueltas Plus Estos trades que se monta la vein No me gustan nada O sea Creo que Bain todavía no entiende Que Graves es un personaje Que tiene mucho daño en Early Porque es así Y ella no Y tu playa Pero de balanía Bastante seria Creo que todavía no lo entiende Esto está perdido Dice Bain Cuando llevamos Nueve minutos ¿Sabéis? O sea Dejad de tonterías Dejad de tonterías Bain Por favor O sea Por favor Dejad de tonterías Me han quitado el Bain Que los hijos de puta No, no iba a estar ahí Pero bueno Por probar No iba a estar ahí Estaba claro Pero por probar Sigo sin entender Por qué Ezreal ha bajado Y les ha dado Una muerte gratis Y luego la de Bain También Habaitado de manera Muy hardcore No me oro Eh Bain Cuidado Por favor Dejad de estar tan alante Anda Que Graves te saca daño Que no sé si lo entiendes ya Que Graves te saca daño Por todos lados Además Hasta que no tengas Los dos objetos Esos de Que salen con el fervor Los dos Vamos El El cañón Y la static Hasta entonces Te saca un daño Del puto horror Porque es Graves Y ya está Ahí está roto Está muy muy balance Porque Rito Sabe balancear campeones Me han comentado Y ya está ¿Qué haces aquí otra vez? ¿Qué haces aquí otra vez? Ezreal No has tenido suficiente Vale ¿Qué quieres ahora? Warwick Vale Nos da un poco igual O sea En el momento en el que venga Warwick Le pongo el Le pongo el Escudo negro A Bain Y ya Se pasa el ulti de Warwick Por el forro De hecho es Warwick El que se queda tuneado Eso sea Como lo intente Te voy a dejar farmear O sea Tenlo claro Joder No hay bloqueo No hay bloqueo Apenas Solo me he llevado la tanqueta Hasta el arbusto No hay bloqueo Joder Rito Please No hay minion block Me he llevado la tanqueta Hasta el arbusto No hay minion block No os habéis pasado Siete pueblos Con el minion block Y todavía no lo habéis solucionado No, no, no Ahí está Estuve te dando mi oro Graves O sea Me apetece Dame oro No, no le he dado Por poco Pero no Vale La maestría esta de recuperar maná La verdad es que es útil Entre eso y la daga O sea No me quedo sin maná Como veis Tengo suficiente regeneración Así que está bien Comprar cosas Otro de wards Cambiamos el trinket Unas botas Realmente No Prefiero El último objeto Lo prefiero Porque el último objeto No desactiva la daga Cuando matas minion sin querer Por lo que es oro seguro Cuanto más oro tengas Más rápido Pues más objetos compras después Así que Es mejor Si es todo música De League of Legends Por si acaso Lo estáis pensando De diferentes Músicas Diferentes Momentos Lo que sea Hasta que encuentre Una lista de reproducción Que no tenga copyright Y me asegure De que no tiene copyright Pues por el momento Será de música De League of Legends Subimos de segundas El escudo Aunque no es que tengan Mucho CC Estos dos La verdad Bueno Brown Pero por lo demás Cuidado Ve a guardear Creo que no le va Con el charco ¿No? No Ha gastado Exhaust Brown Porque sí Porque apetece Vamos chino No Bueno tíos No me dejéis vendido En el último segundo Por favor Adiós chino Lo que sé Ha sido un gang Muy cuestionable No nos hemos llevado Ninguna kill Nos han reventado La cara Y tú te has alargado Porque sí Ha sido muy cuestionable Dejémoslo ahí Hazme oro Dame oro Como ahora ya no se desactiva Ya digo Si mato Minion sin querer Ahora es oro seguro Hazme oro Cuidado Que te revienta la boca Se tira en plancha Sabéis Con una cuba hacia delante Hola No Que tiene mucho más daño que tú ¿Cuándo la vas a entender? Tiene muchísimo más daño que tú Pero Joder Bane Y se descojona Acabo de failear Como me río Tío Yo que sé No mete apenas La hija de puta esta No mete apenas Ay Dios Pues nada Torre para ellos Gratis Porque Bane se ha suicidado Así Directamente Mi reino Por un buena de carry Alguien que no haga gilipolleces Por favor Porfa Si Si Lo de Bane De hacer una cuba Hacia delante Aquí Y ponerse a pegar A través del muro Gilipollez Punto No Gilipollez Va a 0-3 La Bane Oh my god 0-3 Estoy mirando el chat Cada cierto tiempo Gente Para ver si escribís Cosas nazis Cosas nazis Peter Le debería poner un bot Por si acaso Vamos a pulsear Ya que no están Vamos Bane Que te cuesta Y le da eh O sea Cuidado Bane Y dar tentáculos De mierda Vale Eh Ok Ha venido y se ha ido Y ahora se pone ahí No entiendo a este Warwick Pero vale No le entiendo Al rollo Warwick Pero vale Adiós Tío no la vas a atrapar No se si te das cuenta Tengo un escudo negro Que le elimina el CC Y a tomar por culo O sea Vale Si te apetece hacer el imbécil Yo no te lo voy a impedir Ah Pero bueno Warwick Bot Cuidado Es real Admiro 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 Esto estaba guardes No lo había guardeado yo Yo no lo había guardeado yo Igual Bien Cuidado Bane Es que se tira Graves hacia adelante Con una Q El ulti Y tal La revienta Totalmente O sea No se porque he tirado La Q ahí La verdad Le voy a dar a la W Lo que acabo de decir ¿Verdad? Q Ulti Y pum A tomar por culo Y ya está Death Damage Eh Si Te presento a Graves No lo has visto todavía En todo este tiempo Alucino con los ad carries Es como No he visto nunca Un Graves No, no, no Desde el rework Nah Solo es un cambio Que da asco Ahora mismo Death Damage Y le sorprende Wow Me sorprende esta cantidad Enorme de daño Que te acabas de sacar De la manga Vale Pues nada 0-4 0-4 2-4 1-4 La-la-la-la-la-la Me tocan Los equipos De Feaders Te-te-te-te Vamos a ir tirándose Al Zonia Equipos de Feaders Feedean continuamente La-la-la-la-la-la-la A ver eso ¿Qué haces ahí, Vayne? ¿Qué hacéis ahí? No tengo ulti No tengo nada Viene Twisted Fate Revientale Ay, Dios La de los tentáculos No pega apenas, eh Apenas Apenas pega Es una ilusión Es una ilusión No pega No, 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 no Ay, Dios Sois masoquistas Dice Vayne Hombre Eres esta tía Que han pillado la primera O sea Ah, porque no hemos dado Surrender Vale No sé Yo lo estoy intentando ¿Sabéis? Yo lo intento Creo que estás muerto, eh Cuidado Casi Vamos Gente Corre Vayne Flash Bueno, Flash Yo que sé Vamos a comprar cosas No, no, no Dragón ¿Qué coño? Yo que sé Algo es algo Aquí Esperado Haz el dragón Anda Vale Me lo llevo yo ¿Sabéis? No lo han ni asegurado ¿Sabéis? Coolness Might O algo No, no, no Me lo llevo yo No sé quién es el que es Un recipiente De lo día a hoy Pero alguien está sacando Tentáculos del culo Alguien se le está sacando Tentáculos del culo Otro tentáculo Creo que es saco Sí Tiene la mierda esta verde Alrededor Bueno Tengo que buscarme música mejor, eh La estoy escuchando ¿Sabéis? Si es como Parece una ópera Rara No sé En fin Es el primer directo Gente, ya sabéis Yo que sé Adiós Estoy muerto Podría ser, ¿no? Me he metido muy para adentro Pero vale Me ha salido mal del todo Cuidado, gente Vale Ni tan mal Sinzao se ha convertido En un recipiente Es una putada La maldición esa, eh Es bastante tocha Vamos ¿Por qué os acobardáis? Si ha muerto su jungler Son uno menos Uno sí Porque tienen a la Pesada de los cojones Los tentáculos Adiós Ala Y tira flash y todo Para mí Flash y todo Para matar al support Yo que sé, vale Va, va Como veas Y dale Vayne rendiéndose ¿Sabéis? Venga Es que me rindo Es que me rindo Me rindo porque voy 0-7 Yo que sé Pues aprende a jugar a Vayne A ver que cuentas En vez de llorar Aprende a jugar a Vayne Y si no No te la cojas Nadie te ha obligado A jugarla Ay, Dios Me vengaré No sé que te tienes que vengar En Morgana Pero vale No, en serio No me conozco el lore de Morgana ¿De qué se tiene que vengar? Me vengaré ¿De qué? Ah, mira La canción de Amumu Súper triste Esta canción Creo que el ulti Ha sido un poco demasiado ¿Sabéis? Pero ¿Por qué no? El ulti Ha sido un poco Excesivo Digamos No sé Las canciones que no me gusten De la playlist esta Ya las iré borrando Oh, Dios Lo de los tentáculos ¿Veis cómo se tira hacia delante esta Vayne? Es como ¿Por qué, tía? Deja de tirarte hacia delante Que te Te va la marcha Pero bastante La he yao Y esta la tengo que probar de support No la tengo que comprarla todavía Pero la tengo que probar de support Tengo que haber esperado Medio segundo más Para que el ulti de Israel Matase el minion ¿Por qué estamos aquí tres? Y no viene nadie más Es una duda así Existencial que tengo Alguien me lo dice Tío, o sea ¿Vale? ¿Te mueve? ¿Saco? ¿O Se ha caído? ¿Se ha ido? ¿Ha hecho Redweed? ¿Qué? ¿Qué? Ahora se mueve Vale Joder Y luego yo creo que tardo en comprar objetos ¿Sabéis? Hostia Otros tardan 300 años más ¿Cuál es el gas? Que si no Tírate Tú tírate Nada Vale Vale Pero al tirar aquí en el medio La paliza que le cae es pequeña No Y aún así O sea Con el escudo y todo Y sin bloquear el CC Veo lo que me ha quitado O sea No tiene daño No tiene daño Twister Fate tampoco Joder Gente Creo que es daño físico ¿No? O sea Realmente no le sirve de nada el escudo Te ha pillado ya no sé cuántas veces ¿Eh? Saco Por cierto O sea Podría tener un poquito más de cuidado Y eso Te comento Vamos ¿Cuántas veces se ha convertido en recipiente Saco ya? ¿Cuatro? ¿Te haya contado yo? Como tío O sea Ten cuidado Sabes lo que hace Ala, ala, ala Al Llega a meterse ahí en el medio Y le reporto Así directamente Nos metemos ya O no Vale Esto que acabo de hacer Ha sido una estupidez Porque no tenía Zonia todavía Pensaba que ya tenía Zonia Me ha ido a la olla Ay Ay No saltéis sobre ella hoy Hombre Yo que sé Si no sois unos pussies también Estaría bien El asunto No me quiero rendir ¿Qué coño? El subrender, el subrender No, pesados El subrender ni que pollas A ver Venga Vamos a fijarnos Por el CDR más que nada 20% Me quedan 45 Así ya tengo el cap También podría pillar Un Z Que sabéis también Sería una buena opción Pero es que No sé Con esta Vayne Sabéis Con esta Vayne Que va a 1.7 Es como ¿Qué me va a servir? Que va a 1.7 La pava O sea ¿Qué se está buildeando? O sea Se está buildeando Vale El static Y ahora va hacia El filo infinito En vez de hacerse El fire cannon Vale Ok Sabéis mucho del metabain Flashes everywhere No vayáis por ahí Solos Por favor Siempre no les doy por un pelo Vale Vale ¿Por qué estamos solo 3? Otra vez Porque hay un tío Haciendo nada aquí Y un tío haciendo split bus abajo Vale Si su wall lane Ni siquiera era tan buena Sabéis O sea Graves y Y Brown No siquiera eran tan buenos Como los de la parte anterior O sea Esto se podía haber ganado Ay Pero Mirad un momento 1.7 4.7 2.7 Pues vale Perdón 2.8 Y bueno Valón Evidentemente ¿Por qué nadie se da cuenta? Siete veces Lo tengo que pinguear Hola Soy el único que se da cuenta Nada Vale Pues nada Aquí los otros dos Farmeando mid Vale Porque sí Y saco abajo Haciendo nada Nuestro jungler Es que aunque se lleve la torre No es worth Para nada Un varón por una torre No Sabéis Aunque se la lleve Y esto creo que se ha vuelto a parar otra vez Dios Se para mogollón La lista de reproducción Se para Como demasiado Y tal Error otra vez Joder Al final acabaré pasando De las listas de reproducción Y me lo impediré Todo en un En un MP3 Y lo pondré con Winamp O con lo que sea Y a tomar por culo Porque al menos Winamp No me da fallos Ya lo sé Sabéis que no me da fallos Así que Pero esto Que failea cada Diez minutos Esto está perdido Oh cielo santo Quédate Deja de fedear Quédate y deja de fedear Que vas 1-8 Está perdido por ti Por tu culpa Porque va a estar perdido Si es verdad Está perdido Pero por tu culpa Apenas quita Apenas hacen daño No se puede jugar Contra esta nueva campeona Es bastante ridículo El daño que tiene Es bastante ridículo Solo lo digo así No le mitigó el daño ¿Verdad? No A ver Porque es daño físico Va Justo Pues nada Pues vale Y ya está No puedo hacer nada Ay Cielo santo Vaya equipos Dos primeras partidas Dos primeros truños Que gente Santo dios Quiero ver como han quedado Necesito verlo Sabéis Necesito ver como han quedado Es una necesidad Vital A ver 1-9 Ha quedado la Vayne El de Real 4-8 El otro 2-9 Wow Joder No entiendo por que Vayne Ha ido a por fil infinito Después de esta tick No lo entiendo Pero vale Yo que sé Sabéis O sea Voy a por un objeto Ultra Mega Claro Que encima No tiene sentido Que me haga en este momento Claro Ay Dios Pues nada Vamos a jubilar otra ¿Por qué no? Otra más Vamos a cambiar De support Hemos visto 3 Hemos visto a Morgana Vamos a pillarnos a No sé No sé A ver Algún support Que hace mucho Que no cojo Que me apetezca A ver O puedo llevar una fricada Eso también Podemos hacer aquí Un modo absurdo También En mitad del directo ¿Por qué no? Un modo absurdo De hecho Hace muchísimo Ahora que lo estoy pensando Hace muchísimo Bueno Primero Que nadie me lo va a coger Ah Lo he hecho yo primero First Digo Hace muchísimo Que no cojo A ni tanque Pero bueno También podría llevar Twisted Fate Support También lo he probado Funciona ¿No creéis que no? Se ha vuelto a parar La lista de reproducción Otra vez Ah no Vale Pensaba que sí Ha tardado en terminar La canción ¿Con qué vas a ir? La de Car y Sivir Podemos hacernos La composición de Poké Y tocar los cocagones ¿Alguna karma? Confía siempre En tu espíritu Y a tocar los huevos ¿Sabéis? ¿Por qué no? Why not Karma Rama Esta es la música De Brown Por cierto Igual tenía que haber Cogido a Brown Con esta música ¿Sabéis? Ya tarde ¿Por qué no? Pim, piribim, piribirim, pim, piribim Vaya, dodge No sé por qué han dodgeado Ahora sí que podría cogerme a Brawn, ¿qué os parece? Digo que es que Brawn, he hecho vídeo de él hace nada, ¿sabéis? No me apetece tampoco Me voy a llevar a Soraka, que da bastante asco actualmente Está muy OP O podríamos llevar una fricada como EcoSupport También podría ser ¿Qué tal un Bardo? También podría ser O Alistar, Alistar lo manejo como el culo O sea que sería gracioso ahora Va a ser, va a ser, va a ser Lo estoy pensando, ¿sabéis? Tengo dudas Ya sé, un Blitzcrank Encendido y listo para el servicio Un Blitzcrank que también lo manejo como el culo Pero, ¿por qué no? Why not Voy a ponerlo en tweet Seguimos en directo Oye, Blitzcrank lo manejo bastante mal, gente Cuando digo bastante mal Me refiero a Mal, 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 mal De cojones O sea, pero bueno Probemos Why not A ver qué canción viene ahora Que no lo sé ¿De qué es esta canción? Me suena, pero no sé de qué es No tengo ni idea de qué es esta canción No lo estoy pensando En fin A ver, tenemos a un Sen en top Ok Tenemos a una Sivira de Carri Victor en mid Este iba a ir a De Carri al principio Pero no Al final se ha ido a la jungla En fin, da igual Y sí Y vi en la jungla Y ellos tienen a otra Y ya hoy Como no Como no podía ser de otra manera esta semana ¿Verdad, gente? Y ya está Eh, en top Supongo No, en top va arriba ¿Smith? No, Leblanc ¿Es Illao y Support? O sea Puede ser Puede ser Illao y Support Tiene pinta, eh Me da que sí Sí, sí, sí Illao y Support Ya digo Esto es lo que quería probar yo Precisamente Así miro a ver si funciona Ya que estamos ¿Sabéis? Pues es un poco putada tener a Blitzcrank entonces Porque no sé si me conviene mucho cogerla ¿Sabéis? Cogeré Illao y no sé si me conviene Yo diría que no Pero bueno En fin Es de esos típicos Supports que no quieres coger ¿Sabéis? Como a Tankens, por ejemplo No quieres coger a Tankens No, no quieres hacerlo No quieres coger a un Nautilus No, 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 no Pues la pava esta de Support me parece que tampoco, eh Ya digo No sé ni si es viable No lo sé Pero sí que hay gente jugándola, eh No soy el único, como veis El otro día en la partida de Brown, por cierto Esto lo tengo que comentar Hablando de esto Eh, estuve a punto A punto, a punto, a punto De tener a una Illaoia de Carri ¿Cómo os quedáis? Es como Y luego yo juego fricadas, ¿sabéis? Luego yo juego haciendo el troll Illaoia de Carri Tomas por culo, o sea A punto Pero al final togearon Qué lástima Hubiera sido genial ese vídeo O sea, hubiera salido bien Hubiera salido mal Hubiera sido genial Punto O sea, y yo voy a The Carri ¿Vale? Porque sí, porque me apetece a mí Vamos Ya digo Luego la voy a probar yo Cuando pueda comprarla Hay tentáculos Están por aquí ya Vale Ya digo Cuando pueda comprarla La probaré Y ya oí su por Creo que apenas se oye La voz de los personajes Tendré que solucionarlo En el siguiente directo No tiene mucho sentido Coger a nadie Con Blitzcrank nivel 1 Ya os lo digo Porque le coges Y ya está No puedes cesearle después O sea Que no te sirve de mucho Estás gastando Vaná Lo tonto Y el brazo De Blitzcrank Gasta 100 de Vaná O sea Es de esas habilidades principales Que gastan una puta barbaridad Pero ya comenté alguna vez Que si le bajaran el coste La gente empezaría A spamear los brazos A lo bestia Y sería injugable también Joder contra Blitzcrank Daría mucho más asco Con lo que Por una parte entiendes También por qué Cuesta 100 de Vaná Ha salido bien Tengo que revisar esta En esta revolución Hay algunas canciones Que no pegan nada Sabéis Es como Como esto que está sonando No sé qué es No sé qué es esto Que está sonando Así sinceramente Vale Se lo destruye Si pone otro Ahí ya se lo quito yo Hay que quitar los tentáculos Siempre que se pueda Son demasiado molestos Nope Tee 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 Vale Fuera tentáculos Dame oro gratis Joder a tentáculos Con calma Cuidado, Sivir Que te revienta Ha perdido bastante vida también ella, ¿eh? Vale, fuera tentáculos Quitarlos Con calma No me fío de nada, ¿sabéis? Porque igual me salta encima de repente mientras estoy quitando Y el tentáculo me ataca Me salta yo ahí encima de repente Y no mola El asunto Lo que se ha curado ya, ¿eh? Con la tontería Que lleva, por cierto Targón Sí, supongo que es lo mejor Teniendo en cuenta que es de melee Y medio tanque El personaje Así que Nope No, no me vas a convertir en recipiente No va a ser tan fácil Está jodida de vida No os creáis No le he dado, en serio Quitarte los tentáculos Que sin ellos no eres nada El rollo de que ya habéis o los tentáculos En cuanto se los quitas Ya el personaje no es nada ¿Sabéis? O sea Es a ver Destapaba Bueno Flash Nah, está saliendo bien la línea No creo que sea un mal support Y ya hoy Pero creo que la tía esta No le está jugando bien Como debería Creo, ¿eh? O sea, es más cosa del jugador Que del personaje Pero ya digo Creo que puede ser un support viable Ya la probaré yo No os preocupéis Ya la probaré yo No sé si es el mejor sitio Para la vaquear, ¿eh? Si Vir Te comento Bueno Tengo para La piedra de visión Piripiri Es malo ¿Dónde está? ¿Qué? Cambiamos esto Y No me da para algún ping Puedo esperar Un poquito Quiero tener un ping Y Y Ya Vale, vámonos Esto aquí Esto aquí Con calma A ver si ganamos una partida En el directo Get Una solo Por favor Ay, Dios Bueno, ya habéis visto Los equipos que me han tocado O sea Y esto es así siempre que juego No es una excepción Esto es así siempre que juego No te alejes Si lo destruyen El espíritu es lo mismo Así que Vas hija O recipiente Como lo queráis decir La mente tiene que quitarlo Sivir Porque si quita Tres tentáculos Se le va la maldición Quítalo Quítalo Si quita tres Se le va la maldición Ya digo Tienes que quitarlo Tienes que quitarlo tú Sivir Creo que tiene que ser ella Al menos Dos Voy a quitar otro más Quítalo Quítalo Si Se le va la maldición Eso hay que hacer Es un coñazo de hacer Lo de quitar tres tentáculos Porque salen una vez Cada diez segundos Con lo que como mínimo La maldición debería durar Unos treinta segundos Como mínimo Y normalmente dura el doble O sea Es bastante asco Vamos en resumen Vamos a poner el pink Por aquí Ok Ir quitando los tentáculos De la guarriputa esta La zorriperra Dale Lóbulos fuera Cuidado Uy Y me da ¿Sabéis? Me da el tentáculo Desde máxima distancia Ahora tiene ulti O sea Hay que tener cuidado Ya Pues asusto Joder Qué malo soy con Blitzcrank La virgen Le digo Si le vamos quitando Los tentáculos No supone nada Del personaje O no debería El problema es el ultimate Que saca tentáculos De repente Eso ya es más problema Pero por lo demás Ni la ha dado ¿Sabéis? No tengo mana No tengo mana No tengo mana Y me da la vuelta Vale Me han reventado Así viré Así con la tontería Está siendo una línea Más jodida De lo que pensaba En realidad Vale Tomar por culo ya Pesada Métete el hentai Por el culo Transgina Y Tenemos tentáculos Que me dan 5 de oro Parece que no Pero 5 de oro 5 de oro 5 de oro Hostia Parece que no Pero Ojo Report B Hostia Vamos 2-7 ¿Qué están haciendo Las demás líneas Como siempre? A ver 0-2-0-1-1-4 Joder ¿Por qué me tocan Estos equipos? ¿Por qué? Explícadmelo ¿Por qué me toca Esta gente? Cielo santo ¿Por qué me toca Esta gente? Rito 3 partidas seguidas Ya Con feeders Por todos lados A veces tienes Unas rachas ¿Sabéis? Que no Y no puedes hacer nada Nada de nada Cuidado Cuidado Cuidarte Cuidado 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 Te van a atacar Los tentáculos Te va a salir otro Ya está Justo Justo tiene que venir La pesada esta En el momento En el que iniciamos ¿Sabéis? La otra Lo bueno Vale Calma Calma Vale Esto ha salido Bien Así en general Buena 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 Muy buena Estaría mirando la tienda Ya la ya hoy No me gusta nada La W de Blitzkamp Es que no me gusta nada Yo iba a decir La nueva W Pero es que ya llevo un tiempo ¿Sabéis? No Simplemente no me gusta No lo vamos a alcanzar Vamos a joder a Darayven mejor Es una carga del frasco Que no estoy usando para nada Como no me hace un focus a mi Esto está guardes No Vale Con calma Parece que no Pero la pasiva de Blitzkamp Va metiendo Cien 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 Es un coñazo Esa pasiva Roba es minion sin querer Aquí viene La pesada Del Entai Que podemos comprar Cosas nazis Voy a comprobar de nuevo Que todo se ve bien Porque como No puedo tener el stream abierto Porque si tengo los dos streams abiertos Es un poco así Pero bueno Compruebo de nuevo Que todo va bien Sí, vale Marcelo de esto Primeras botas Voy llegando Voy llegando Sivir Cuidado Cuidado Sivir Que te meten hachazos Minion block Quita de en medio Minion Sivir Por favor Lo que acabas de hacer Eres un campeón de rango ¿Por qué te metes hasta aquí? Golpea desde lejos Por favor Sivir Por favor Porfa Minion No debería coger ella hoy No Me lo acabo de demostrar Pero eso es una buena señal Para mi en realidad Ya digo Porque pienso jugarla O sea Es un campeón El que no deberías coger Está bien Que se está buildeando Ella hoy Esta por cierto Está buildeando tanque Tiene Tiene el objeto Del que tengo yo Sabéis No tiene nada más O tiene ni pociones No tiene nada más Pero da igual O sea Es la pela No estás OP Bonita No estás OP Joder Que lo de bonita Es un decir Es bastante fea Así Como dato Te digo Podría cogerla Pero no quiero cogerla Ahora ya no Voy a intentar coger a Draven Dentro de lo posible Si no Va a ser muy complicado Va a intentar sacarnos el alma Todo el rato Maldita Para tentáculos Haznos oro gratis Sin tentáculos Es bastante más Inofensiva Entre comillas Entre muchas Muchas comillas Y tendrá desde esa distancia Sabéis ¿Entras ya o Vi? Cuando quieras entrar Ha tardado muchísimo En entrar Vi Pero muchísimo No te vayas A la zona Va a empezar A cagar Tentáculos No te haz Vi Venga Venga Destruyelo Anda Vaya gankeo de mierda Has hecho Por cierto Tienes que dejar Que Bill lo destruyera Por cierto Para que se quite Para que se quite la maldición La gente todavía no sabe Cómo van los personajes Tienes que destruir Tienes que destruir Tres tentáculos Y la maldición se quita La gente aún no sabe Cómo va el rollo ¡Ah! ¡Qué malo soy! ¡Qué mal apunto Los ganchos De Blitzcrank! Y curiosamente Los de 3 Que son más difíciles Porque tienen más Retardo La animación Y todo eso Y el gancho es más lento Y tal Lo doy mejor ¿Por qué? No lo sé Es así Por eso no suelo jugar Blitzcrank Por algún extraño motivo No No hago bien los ganchos Yo voy a hacer Roaming Tú no sé qué vas a hacer Sivir Pero yo voy a hacer Roaming Vamos a poner un guarda aquí Porque sí Puta Leblan Qué asco Ha estado a punto O sea Ha tardado en saltar Has gastado los 2 Wb ya O sea No tienes mucho más Para hacer Torre para nosotros Torre a cambio de Flash Está bien Me dicen que me vaya ¿Sabéis? Vale Yo qué sé Pues me piro Pues venga Ahí te quedas No entiendo a la gente ¿Sabéis? Adiós Vais a morir los dos Va a ser el imbécil Han descubierto el pink Me han intentado quitar Me Eh Mira Me llevo minions Muchas, muchos Eh Por ¿Por qué B tiene 47 de farm? Va 47 de farm O sea Le saco farm Soy el support Eh Vale Sabéis O sea Vale No diremos nada Nanalala Vamos a hacernos Eh Corazón de hielo Yo creo Qué nivel es Ahí, tío Nivel 9 Cuando Victor es nivel 13 ¿Sabéis? O sea Bajo 48 de farm Tía Ponte a farmear O algo Que no El farm es importante Y esas cosas Se ha pirado, eh Hace bastante Porque es Leblan Y da asco Y punto Nada, a ver A mí Leblan Me gusta, eh Tengo que decirlo Es un campeón Que siempre me ha gustado La manejaba mucho Hace tiempo Cuando solía ir a mi Vital Eh Eh Vale No me dejes usar el Targon Se ha esperado Para usarlo con la Q, eh O sea Para Para agitar el minion Con la Q Y no dejarme usar el Targon O sea Para joder Me encanta Bueno Sí He acabado Hace nada Y ahora vuelvo A baquear otra vez ¿Por qué nuestro jungler Tiene 48 de farm? ¿El suyo cuánto tiene? A ver ¿Quién era el jungler? Olaf, supongo 81 Yo qué sé Te saca casi el doble Tía Farmea Que tengo yo más farm Y soy el puto support Es acojonante Está el dragón Lo acaban de pulear No sé por qué he puesto este ward Da igual Ha sido Sivir Quien lo ha puleado ¿Verdad? Sí Vete Sivir Vete Sivir Que bajaban todos Me están dando miedo La zorrupia está de Nagabouros Se mete unas hostias Hay que tener un cuidado Del puto horror Voy a mutear un momento Gente Un segundito Vale, ya está Nos van a tirar esta torre No podemos defenderla No podemos defenderla De ninguna manera Ahora venís, ¿no? Ahora que han tirado la torre Corre Por Dios Vale, vale, vale No ha estado mal Tres por cero Han tirado una torre Pero nos ha trasladado el dragón Así que worth Dragón y tres kills A cambio de torre Es worth A ver si podemos cerrar el directo Gente Con una partida ganada Que si no va a ser muy triste Mi primer directo Todas perdidas ¿Qué canción es esta? Ni lo sé ¿Sabéis? O sea ¿Qué canción es esta? Un reborn Ah, la de Sion Joder Ni me acordaba Ni me acordaba Sabéis esta canción Es que ni me acordaba Cuidado Dice Víctor ¿Cuánto va, Víctor? 5-2 Bueno, entonces sí que me lo creo Si vas 1-9 Y dices lag Es cuando es muy Sí, ya Intenta justificarlo Pero si vas 5-2 Y dices lag Sí, entonces sí me lo creo Vale Había un minión Un último minión Que he cogido Cuidado Cuidado con los tentáculos No hay minión Block Rito No existe el minión Block Es una ilusión Óptica Hostia, que rara Es esta canción ¿Me estoy fijando Ahora? Que rara Es esta canción ¿En serio? Víctor Deja de cagar Tentáculos Por todos lados Que no los estás Ni quitando Cabrón Destruye 3 Hay gente que todavía No sabe cómo va el asunto Si quitas 3 tentáculos Se te va la maldición No tiene por qué Durar un minuto Dura un minuto Si no haces nada Sivir está como muy sola En bot No te voy a dejar Ni oportunidad A tirar el ulti Es que ni oportunidad Te voy a dejar Que estás demasiado rota Vale Ahora creo que sí Que se ha acabado La lista de revolución No dura mucho Realmente ¿Cuánto ha durado? Bueno, una hora 40 Sí No está mal Para ser una omnicadista A ver en cuanto acabe La teamfight esta Que se están montando Mi equipo La cambio Uy, Riven Uy, Riven Vamos a cambiar la lista Un momentito Gente Bueno, más que cambiarla Volver a ponerla En realidad Joder, equipo Creo que no la he puesto Sabéis O sea, imagina Muitos Dejad de montar Teamfights Que pueda poner música No me ha dado tiempo En entrar la E Ha muerto muy rápido Surrender Bien Bien Terminamos con un Surrender Ahora se pone la música Ahora se pone la música Ya sola O sea Si se pone Está súper alta Música Please No te pongas tan alta Ay Surrender Hemos ganado La última partida del directo Gente Sí, la última partida Voy a aprovechar Que he ganado ¿Sabéis? Voy a retirar aquí Como si fuera una partida De póker o algo así Cuando ganas me retiro Yo ya Ya está Porque viendo Cómo ha sido el panorama Las otras dos partidas Y la gente que estaba Fedeando en esta también Y demás Me voy a retirar Aprovechando que he ganado Ya A ver Vamos a darle a continuar A ver cómo hemos quedado todos Las kills y todo esto Porque Ya digo Sabéis Ha sido muy así Mirad así Más o menos he calculado Cuánto dura la lista de producción Una hora cuarenta y pico Está bien A ver Fijaos O sea Es cuatro Bueno no está tan mal En realidad Hemos empezado súper mal No sé si dos siete O algo así Luego nos hemos recuperado Bueno Ya digo Una partida que ha estado bien La Iyao y esta la ha jugado Como el culo Ha acabado 0-6 Pero yo digo No creo que es que el personaje Sea malo de support No es eso realmente Es solo que No la estaba llevando bien Ya digo Tendré que Tendré que probarla yo No os preocupéis Cuando la pruebe yo Uy Uy La garganta Cuando la pruebe yo Decía Ya veremos a ver Qué tal va de support Y tal Pero En fin Por el momento No me has impresionado mucho Pero ya digo Creo que ha sido el jugador Más que el personaje Creo que A ese personaje Se le puede sacar más jugo De lo que ha hecho él Si lo manejas más o menos bien Yo creo que sí Claro que también Le estábamos quitando Todo el rato los tentáculos Y tal La única vez que así Le ha dado la maldición O dos veces o así Hemos quitado los tentáculos rápido O sea Ha quitado ya los tres tentáculos rápido Y se la ha ido Con lo que Sabéis Tengo que probarla Ya digo Cuando pueda comprármela Me la voy a comprar Porque me gusta el personaje en sí O sea El concepto del personaje Me gusta Me la compraré Y veremos A ver si se puede llevar de support Y si no Pues la llevo a la top De top laner Y ya está Pero me gusta el personaje Ya digo ¿Por qué no? Y bueno gente Como digo Vamos a dejar el directo aquí Aprovechando que he ganado ¡Ah! Juego en equipo me han dado ¡Qué majos sois! No sé quién habrá sido Pero bueno ¡Qué majos sois todos! Juego en equipo Pues como digo Vamos a dejar el directo aquí Voy a esperar un par de segundos Para asegurarme de que Me oigo a mí mismo Digamos A ver Voy a poner un momento esto Pues como digo Vamos a dejar el Sí Vale Estaba seguro de que Si me oía bien O no Y tal Pues como digo Lo dejamos por aquí gente Sin más ¡Hala! Por cierto Os he vuelto a llamar gente Mis queridos Iracundos Os voy a llamar iracundos Ya digo Tengo que recordarlo Estoy todo el rato con gente 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 Llevo tanto tiempo Llamándoos gente Ya digo Es demasiado global Demasiado Gente La gente Así En fin No es especial Tiene que ser algo especial Os voy a llamar Ya digo Iracundos Así que Esto es todo Iracundos ¡Hala! A disfrutar ¡Hala!